Y vamos a cambiar de tema porque el Mallorca de España quiere renovar al técnico mexicano Javier Aguirre y es que el equipo se encontraba en la zona de descenso cuando llegó el Vasco y hoy está en la décima posición. Es por ello que Pablo Ortels, director de fútbol del Mallorca, habló de lo importante que ha sido Aguirre en este proyecto. Vamos a escucharlo. Pues a ver, te cuento que igual que en su día pensaba que era el idóneo, lo sigo pensando a día de hoy. Sí, nosotros por nuestra parte estamos muy contentos con él. Creo que él también está muy contento con nosotros y es verdad que hemos iniciado conversaciones por tratar de buscar una solución, que estemos todos cómodos y que estemos todos a gusto.